¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos al canal Mundo de Villanos. El día de hoy les voy a hablar acerca de Sandro Rossi, el gran villano de la telenovela biográfica ecuatoriana Si se puede del canal ecuatoriano Ecuavisa y fue protagonizada por Eduardo Maruri Plaza, Alejandra Jaramillo, Bianca Fariña, María Emilia Ceballos y Diego Chang. Este personaje fue interpretado por el actor ecuatoriano de origen guayaquileño José Andrés Caballero, quien es conocido por participar en las telenovelas de Ecuavisa como La Trinity y la más reciente Sharon la Hechicera. También es conocido en el cine por participar en la película ecuatoriana Medardo, en donde interpretó al fallecido poeta Lauro Dávila Echeverría. Historia Sandro Rossi es un hombre poderoso, mordaz, inteligente, prepotente y sin escrúpulos. Es un destacado empresario de futbolistas. Tiene una empresa que se llama Rossi International Sports Management, que se dedica a representar futbolistas para negociar sus movimientos y lograr convertirlos en grandes estrellas del fútbol. Sandro es también el delegado en Ecuador de Joseph Hess, quien es el presidente de la Federación Mundial de Fútbol, y tiene como tarea impedir que la selección ecuatoriana de fútbol clasifique al Mundial de Corea-Japón 2002, pero lo hace de una manera muy oscura desde el secuestro, la extorsión, la amenaza y el soborno. Tiene dos secuaces que se encargan de cumplir con sus órdenes, y sus nombres son Juventino y Raimundo, al que los apodan sus perros. Sandro conoció a Camila dos Santos desde que eran niños y sueña con casarse con ella, pero luego llega a la vida de Sandro y a la vida de Camila, nada más ni nada menos que Jaime Iván Caviedes. Al enterarse de que el niño quiere conquistar a Camila, Sandro en complicidad con Lola hacen todo lo posible para separarlos, pero luego su alianza se fracturó y es porque Lola se dio cuenta de que Sandro no era una buena persona. Cuando Lola y Camila se fueron a Chile, Sandro se pone muy furioso ya que perdió la oportunidad de conquistarla, y está dispuesto no solo a acabar con la selección de Ecuador, sino también con Jaime Iván Caviedes, ya que cree que es el culpable de que Camila nunca lo amó como hombre. Sandro, al saber que Ecuador está entre los mejores para clasificar al Mundial, decide hacer otra jugada para impedir que el equipo tricolor llegue a Corea-Japón 2002, y se trata de eliminar a Hernán Darío Gómez, el bolillo. Y aunque el colombiano sobrevivió el atentado, decidió renunciar a la selección, lo que le pone contento a Sandro, pero luego su alegría se desvanece al darse cuenta de que el bolillo regresó a la tricolor. Luego de ver el partido de Ecuador vs Bolivia, Sandro recibió la llamada de su jefe, Josep, y el suizo lo despidió de su puesto de delegado por no impedir que Ecuador ganara los partidos en las eliminatorias. Después, Sandro junto con Juventino y Raimundo deciden buscar a Liliana de la Plata para que le diga dónde está la plata escondida del banco latino. Pero Sandro se lleva una gran sorpresa, y es que él, en complicidad con Omar Rebolledo, el exnovio de Liliana, fueron los que planearon el desfalco al banco latino. Entonces Sandro se enloquece y junto con Raimundo deciden matar a Liliana, Carlos, Yoyito y Bacha, pero se les escapan. Barra Brava, el contacto de Alfonso de la Plata, decide llamar a la policía y denunciar a Sandro, pero es atacado por Raimundo y se da un forcejeo entre ambos, que terminó con la muerte de Raimundo. Sandro se enfurece y se enfrentó con Barra Brava y terminó matándolo, pero luego es perseguido por la policía y decide esconderse para que no lo capturen. A Sandro lo buscan por ser el autor intelectual tanto del asesinato de Valentina Muñoz como del atentado en contra de Hernán Darío Gómez el Bolillo, también por planear el secuestro de Enriqueta, Mariana, Liliana, Carlos, Yoyito y Bacha, y por último el desfalco al banco latino. Todos estos delitos los denunció Juventino, quien se entregó a la policía y se metió al programa de protección de testigos. Sandro aparece en Quito disfrazado de aficionado y llega al Estadio Olímpico Atahualpa dispuesto a matar a sus enemigos, principalmente la de Jaime Iván Caviedes. DESENLACE Sandro estaba dispuesto a matar a Jaime Iván y a Victoria, pero en ese momento llegó la policía y lo arresta. Luego es llevado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, en donde va a pasar el resto de su vida tras las rejas. Es así como Sandro Rossi pagó muy caro las consecuencias de sus maldades. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación para que reciban el contenido de Mundo de Villanos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!